¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a hacerte un striptease Enfrente a la jefatura Pa' que veas que soy un hombre De una gran envergadura Quiero rayar mil paredes Con tu nombre en letra clara Para ver si así me agarras Y me metes en tu jaula Mujer policía Me pones la carne fría ¿Por qué no me metes preso? Y arreglamos esto Mujer policía Me pones la carne fría ¿Por qué no me metes preso? Y arreglamos esto Hoy te llamaré al comando Pa' decir que están robando Y aunque sé que eso es mentira Mata, te estaré esperando Vamos a estar en mi casa Los dos juntos en la sala Y que solo a ti te cubra Chaleco antipalas Mujer policía Me pones la carne fría ¿Por qué no me metes preso? Y arreglamos esto Mujer policía Me pones la carne fría ¿Por qué no me metes preso? Y arreglamos esto Bueno, ¿por qué no me metes preso? ¿Por qué no me metes preso? Contra la pared Y abra las piernas ya Que lo voy a revisar De arriba a abajo A ver ¿Qué tiene aquí? ¿Qué es eso que tiene? ¿Muy estravelo? ¿Ese sería mejor? Ah, 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 ah Ay, ¿qué es eso que tiene? Yo tengo ahí a la pared Yo soy la gente Y más ahí está prensa Mujer policía Me pones la carne fría ¿Por qué no me metes preso? Y arreglamos esto Mujer policía Me pones la carne fría Ponme tus esposas Pa' ver cómo está la cosa Mujer policía Me pones la carne fría ¿Por qué no me metes preso? Y arreglamos esto Mujer policía Me pones la carne fría Cuando estás de guardia Para yo sento a mi mañana Mujer policía Mujer policía Pones la carne fría Mujer policía Mujer policía Mujer policía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!